Esta semana se celebra la Semana Nacional contra el Dolor por Cáncer. El fin de la campaña es llamar un poquito a los pacientes que padecen esta enfermedad, que generalmente son las enfermedades oncológicas, se acompañan de dolor, y sabiendo y entendiendo que el dolor es una sintomatología desagradable y que se presenta, como les digo, en el 80% de estos pacientes, surge esta campaña para llamar un poquito a concientizar quizás también a los pacientes y al equipo de salud que el dolor es algo que se puede tratar, digamos que tiene muy buena respuesta a los tratamientos médicos y del acompañamiento que se hace multidisciplinar en esta sintomatología. Estamos hablando de un abordaje que acompaña, aparte de la parte médica, psicología, trabajo social, enfermería, digamos, una múltiple cantidad de profesionales que abordan esta sintomatología, ayudan al paciente, a su familia, a transitar, obviamente, y acompañar lo que es el tratamiento oncológico. Muchas veces nos damos cuenta de que el paciente oncológico centra mucho lo que es la atención en su tratamiento específico, oncológico, la quimioterapia, la radioterapia, y muchas veces la sintomatología que acompaña a esta enfermedad y por ende también muchas veces las reacciones colaterales que presentan en este tipo de tratamientos, es como algo que de alguna manera tratan de aguantar como para no frenar con el tratamiento quimioterápico. Sirve para que el paciente entienda de que el dolor es algo que se puede tratar y que no hace falta que el paciente sufra en la evolución de su... Es una campaña nacional, a nosotros nos convocaron, teniendo en cuenta de que conocen nuestro trabajo para que formemos parte y obviamente que gustosamente aceptamos. Esto se va a desarrollar de hoy, lunes, hasta el viernes, del 8 al 12 de agosto, de las 4 de la tarde a las 6 de la tarde. Los cuidados paliativos tienen la particularidad que, aparte de trabajar con el paciente, trabaja con la familia.